muy buenas bienvenido a esta lección de flowering donde vamos a hacer ya un ejercicio un poquito más complejo donde vamos a trabajar con bucles y matrices vale para que lo empieces a tener todo un poquito más claro el ejercicio va a consistir en lo siguiente por si quieres tomar nota aunque aquí vas a poder ver el enunciado vamos a querer guardar una serie de usuarios que van a dar una ponencia vamos a guardar su nombre vale en concreto de cinco usuarios y después de guardar esos cinco usuarios que lo vamos a ir introduciendo por consola vamos a consultar para ver si es usuario el que nosotros escribamos va a dar una ponencia o no vale entonces bueno como bien sabes cómo vamos a trabajar con una lista de usuarios vamos a trabajar con matrices porque cuando queremos trabajar con varios elementos de algún tipo números de teléfono nombres de personas matricular de coches es decir varios elementos de algo trabajamos siempre con matrices vale entonces bueno recuerda que lo primero de todo es que vamos a crear aquí una nueva variable vale le damos a declaración que va a ser de tipo matriz y de tipo cadena y pues string vale porque son textos vamos a guardar textos vale en este caso la vamos a llamar nombre en minúscula camel case recordar vale las jorobas del camello nombre nombres ponentes vale y como hemos dicho vamos a guardar 5 vale creamos aquí vale una vez creado lo siguiente que tenemos que hacer es hacer un bucle porque porque vamos a hacer un bucle porque vamos a ir introduciendo por consola cada uno de los ponentes vale recordad que hay varios tipos de bucles en este caso vamos a hacerlo con un bucle para se puede hacer con todos vale pero venga vamos a hacerlo con un bucle para porque el bucle para recordad que te facilita un poquito el tema del contador vale entonces bueno le damos aquí a bucle para recordad que en variable lo que tenemos que poner es el contador que vamos a utilizar vamos a llamarla contador mismamente vale contador vale valor inicial pero valor inicial 4 recordad que en la programación se puede empezar a contar por el 0 de igual que también podemos contar aquí por el 1 vale pero del 0 al 4 hay cinco elementos que son los que queremos el 0 el 1 el 2 el 3 y el 4 vale cinco elementos por lo tanto aquí da un poco igual si ponemos del 1 al 5 que del 0 al 4 lo que más os guste vale pero tened en cuenta que siempre que accedemos a la primera posición de una matriz ponemos matriz pero eso significa que estamos accediendo al primer elemento si queremos acceder al segundo elemento haríamos matriz 1 entonces ahora lo veréis más claro queremos que incremente de un 1 en 1 vale creamos vale antes de nada hay que crear la variable contador entonces le damos aquí declaramos una nueva variable que va a ser contador de tipo entero y no hace falta inicializarla porque el bucle for la inicializa vale ahora lo que vamos a hacer es introducir por consola el nombre del usuario vale el nombre del ponente entonces recordad que cuando queremos meter elementos por consola utilizaremos la entrada en una aplicación real recordad ya lo he comentado antes no se utiliza la consola al final tú tienes un formulario web o en la aplicación móvil te aparece un cuadro de texto donde tú introduces al final lo único que cambia es la entrada vale en este caso es una consola porque es un programa que estés utilizando para entender la lógica de la programación pero cuando hagamos aplicaciones de verdad utilizaremos páginas webs con sus formularios vale entonces bueno le damos a entrada y vamos a poner aquí nombre ponente vale y este nombre ponente lo que vamos a hacer con él es guardarlo en la matriz entonces tenemos que hacer una asignación en la matriz entonces decimos vale cogemos nuestra matriz y lo guardamos en la posición correspondiente como el bucle for va a ir moviendo un contador recordad que el contador va a empezar desde el cero entonces si os dais cuenta en este caso sí que necesitamos que el contador vaya de 0 a 4 porque en la primera ejecución del contador esto va a valer nombre exponente 0 la segunda 1 la tercera 2 en la cuarta 3 en la y en la quinta 4 vale así sucesivamente entonces aquí ponemos contador y que queremos que vaya guardando en la matriz de nombre de ponentes pues lo que hemos introducido por pantalla nombre ponente vamos a que aceptar vale ahora mismo si nosotros ejecutamos este programa puede haber algún fallo que ya sabéis que a mí me gusta que haya fallos porque realmente es como se aprende cuando ya te has familiarizado mucho con los errores cuando te equivocas en una cosa enseguida sabes resolverla pero también puede estar correcto entonces para salir de dudas siempre lo mejor es ejecutar cuanto antes el código ejecutamos aquí no lo dice antes de usar una variable es necesario declararla no se había declarado la variable en nombre ponente vale toda la razón vale entonces nosotros declaramos aquí nombre ponente de tipo cadena le damos veis la mejor forma de tener un feedback rápido y ver que está ocurriendo es ejecutar vale aquí algunos os podéis preguntar y por qué la variable no la creas dentro del bucle funcionaría vale y ahora mismo realmente da igual donde lo hagamos pero más adelante sí que quiero explicaros que el código se puede hacer de muchas formas y formas mejores y peores cuando tú declaras una variable no te preocupes si esta explicación no la entiendes vale pero quiero ya que vayas entendiendo algunos conceptos poco a poco que te vayan sonando al final las variables ocupan memoria en el ordenador vale entonces si nosotros la variable la creamos dentro del bucle cada vez que se ejecute el bucle se va a crear una nueva variable constantemente y eso va a hacer que ocupe más memoria no te preocupes que ya te digo ahora mismo esto no es relevante y por suerte hoy en día los ordenadores tienen bastante memoria y por norma general cuando programamos no te tienes que preocupar mucho por la memoria salvo que trabajes en empresas que tengas que hacer aplicaciones críticas donde hay limitaciones de memoria etcétera pero ahora vamos tú ni te preocupes entonces bueno como buena práctica declaramos aquí fuera la variable y ahora ejecutamos vale te dice antes de usar una variable es necesario declararla no se había declarado la variable nombre ponentes vale esto es un error tipográfico porque es como veis aquí pone nombre ponentes con este que tener mucho cuidado por suerte en los editores de texto ya lo veréis en cuando programemos en java se utilizan unos programas que se llaman ides vale los ides cuando escribes algo malo no existe te lo marca de un color distinto por desgracia flower him no te lo marca entonces hay que ver el error vale pero me lo digo en serio me encanta que aparezcan este tipo de errores vale entonces lo que vamos a hacer es no hemos puesto aquí nombre ponentes es nombres ponentes ejecutamos y ahora le damos ha funcionado todo vale hemos solucionado tres errores lo más normal del mundo de hecho es que cuando tú hagas estos ejercicios espero que te salgan estos errores es muy raro que te salga toda la primera vale los programadores de verdad en nuestro día a día cometemos muchos errores vale ahora tenemos que empezar a introducir los nombres por consola vale recordad que aquí aparecen las variables con sus valores de momento todo está sin iniciar tiene cuatro elementos el contador está en cero y el nombre de ponente igual no tiene nada vale entonces vamos a poner aquí por ejemplo vamos a poner el primero es el primero es pedro vale el segundo nivel ya veis aquí como esto se va rellenando vale pedro miguel y vamos a poner el último soy yo y el programa ya ha terminado ya no hace más porque simplemente lo hemos rellenado entonces bueno ya tenemos la primera parte del programa que es guardar los ponentes en una matriz o lista o array como lo quieras llamar vale normalmente cuando en un sistema real tú vayas a guardar la lista de ponentes que se van a presentar no sabes cuántos van a ser entonces como aquí has visto que hemos puesto que va a haber cinco en lenguajes de programación ya te permiten hacer tamaños dinámicos qué quiere decir esto que tú no dices el tamaño que va a tener la matriz entonces constantemente se va a ir ampliando sola entonces no tienes que andar preocupándote por eso vale pero en este caso o flow growing tiene unas limitaciones y lo estamos utilizando para aprender la lógica no es necesario vale ahora vamos a continuar con la segunda parte del programa que va a ser vamos a comprobar si un ponente que nosotros introduzcamos por consola está en la conferencia o no va a dar una ponencia o no antes de nada vamos a pensar un poco en el algoritmo cómo va a ser antes de ponernos a hacerlo nosotros vamos a introducir el nombre de un ponente y lo que tenemos que comprobar es si dentro de la lista de ponentes que hemos creado antes está ese ponente entonces bueno aquí tú ya tienes que empezar a combinar un poco de todo lo que sabes de la lógica de la programación al final lo que estamos haciendo es un algoritmo estamos pensando cómo va a ser nuestro algoritmo el conjunto de pasos para resolver el problema paso 1 vamos a crear la variable donde vamos a buscar al usuario paso 2 vamos a recorrer la lista de ponentes para ver si está dentro y cómo vamos a ver si está dentro pues dentro de cada posición de la matriz vamos a comprobar si el elemento actual coincide con el nombre que estamos buscando en el caso de que lo encuentre pues mostramos mismamente un mensaje por consola esta es una posible solución al problema vale hay más pero normalmente yo te recomiendo eso que tú pienses un algoritmo antes de ponerte y luego tú ya lo implementes implementar un algoritmo significa hacerlo hacer el código para que funcione vale vamos a ello entonces lo primero de todo vamos a declarar una variable que va a ser la búsqueda de tipo y la vamos a meter por entrada vale por consola entonces vamos a poner aquí que por consola nos ponga búsqueda si yo ejecutas el programa tendría que meter los cinco usuarios que van a dar a ponencia y y luego aparte ya me pediría la búsqueda que vayamos a hacer vale como ya tenemos la búsqueda vamos a la siguiente parte del algoritmo la siguiente parte del algoritmo es ver si la búsqueda está dentro de la lista de ponentes para esto necesitamos un bucle porque porque vamos a recorrer toda la lista de ponentes vale los lenguajes modernos tienen ya funciones hechas cuando llegamos a la parte donde funciones y las entiendas todo esto tendrá mucho más sentido que directamente tú a una matriz le puedes preguntar si un elemento está dentro y no tienes que hacer todo lo que vamos a hacer ahora pero es importante que conozcas la lógica de la programación para así cuando trabajes con lenguajes modernos sepas que ya existen todas estas cosas y no tienes que hacerlas vale entonces bueno vamos a hacer otro bucle para en este bucle para vamos a tener que recorrer otra vez nosotros teníamos ya un contador hecho de antes aquí tenemos dos opciones podemos utilizar el contador de antes vale y ponerlo de nuevo a cero o bien crearnos uno nuevo ambos enfoques son válidos para que te quede un poco claro por ejemplo el tema de los contadores vamos a hacer uno nuevo vale vamos a llamarlo contador 2 también su valor inicial es el cero y el valor final es el 4 y vamos a incrementar vale evidentemente tenemos que declararlo vale entonces vamos a hacer aquí contador 2 como ya estamos dentro del bucle for tenemos que hacer la lógica que hemos dicho de ver sin la búsqueda está dentro de los ponentes como hacemos eso con las estructuras de control que ya las vimos vale por los ifs se llaman sí entonces creamos un sí y en el caso de que sea verdadero vamos a hacer una cosa y en el caso de que sea falso pues otra cosa vale que queremos comprobar vale lo que queremos comprobar es que nombre ponentes contador 2 es decir que el elemento el elemento actual de nombre de ponentes contador ya sabes que se va a ir incrementando al final lo que estamos haciendo es recorrer enteros toda la lista vale es igual recordad que hay que ponerlo así vale igual igual a búsqueda eso es lo que queremos comprobar si esto se cumple vale es verdadero entonces si en verdadero podemos afirmar que hemos encontrado el usuario entonces podemos poner aquí un mensaje de la búsqueda es correcta se ha encontrado al ponente y aquí recordad que esto tiene que ir entre comillas vamos a poner el nombre del ponente ya que estamos no entonces recordad que para un catenar hay que poner este símbolo vale el ampersand entonces y aquí ponemos el acto el que hemos estado buscando que es búsqueda y además para dar un poco de información extra vamos a decir qué número de ponente va a ser vale porque vamos a suponer que todos los ponentes que hemos ido apuntando el primero que entre va a ser el primero que de la charla entonces por saber qué número va a ser si va a ser el ponente número 3 el ponente número 2 vale pues esta información pensad que ya la tenemos porque tenemos el contador no pero recordad que el contador empieza en 0 entonces no puede decir que el ponente es el primer ponente sea el ponente 0 tendrás que decir que es el ponente 1 entonces hacemos aquí una pequeña operación entonces concatenamos porque vamos a poner otro texto vale ponemos un espacio porque si no nos va a juntar el texto y ponemos aquí será el ponente número contador 2 más 1 esto es lo que has estado comentando hay que poner aquí el más 1 porque si no pondría un número de menos como el contador empieza en 0 si resulta que el ponente que estamos buscando es el 0 te diría Pedro es el ponente 0 eso no es correcto no en la en realidad tú no utilizas el número 0 normalmente vale para estas cosas entonces bueno le damos a aceptar y vamos a hacer una ejecución vale a ver qué ocurre le damos a ejecutar no se había declarado la variable nombre ponentes igual vamos a ver qué ocurre con el error lo de siempre que lo hemos vuelto a escribir mal es nombre exponentes le damos ejecutamos vale tenemos aquí las variables igual nos inventamos nombres y entonces vale ahora nos está preguntando ya la búsqueda mirad en el programa donde va el flujo vale vamos a la búsqueda y aquí en la búsqueda pues vamos a buscar pues por arturo nuevamente vale entonces nosotros escribimos aquí arturo te dice la búsqueda es correcta se ha encontrado al ponente arturo será el ponente número 3 vale de hecho si vemos aquí las variables Pedro es la 0 Miguel es la 1 Arturo la 2 Juan la 3 entre la 4 pero claro recordad que porque esto se cuenta en 0 1 2 3 4 por eso hemos hecho el más 1 porque realmente esto es la 1 2 y 3 vale si no te queda esto claro haz lo que te he dicho siempre vuélvete a ver los vídeos porque al final la programación tienes que ir interiorizándola vale es un poco compleja pero de un día a otro tú lo vas a notar vas a notar de que es que yo esto ayer no lo entendía y ahora lo tengo súper claro hazme caso que funciona así vale como puedes ver en el lado del false del falso no hemos hecho nada porque en este caso no queremos pero claro también sería interesante mostrarle al usuario que introduce la búsqueda un mensaje en caso de que no se haya encontrado qué pasa que si nosotros ponemos aquí un mensaje en el falso cada vez que haga una iteración y no se cumpla esto lo va a imprimir pero nosotros sólo queremos que ponga el mensaje cuando ya ha buscado por todos lados y no lo encuentra vamos a hacer la prueba de lo que te he dicho vale para que veas que si lo ponemos aquí no es correcto entonces que ponemos aquí una salida que diga usuario no encontrado vais a ver que en caso de no encontrarlo va a poner un mensaje por cada iteración del contador que no se cumpla vale entonces ejecutamos ponemos nombres vale y vamos a buscar un usuario que no exista o pepe le damos usuario no encontrado 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 las cinco veces de los cinco elementos porque en ninguno se ha cumplido la condición evidentemente esto no es correcto porque tú cuando utilizas una aplicación si no se encuentra tu nombre de usuario no aparece cinco veces entonces aquí es donde entra el potencial de los bucles while vale entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo podríamos cambiar esto por un bucle while vale así que nada vamos a ello vamos a hacer un pequeño ejemplo 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 vamos a hacer un pequeño ejemplo